Bueno, pues así estamos, de vuelta ya de 100 fuegos, el que piensa que no se pueden bajar las ruedas de carretera, de asfalto, puede apreciar esto, pierdo altura, sí, mucha, gano tracción, que es lo que interesa, y mira por donde pasamos y a donde llegó la nieve, no sé si lo veis a donde llegó la nieve, pierdo altura, sí, pero tengo tracción, coño, no sé si veis como va esta rueda, mirad como va esa rueda, ¿la veis? Pues es lo que hay.